¿Cuánto gana un diputado? El aguinaldo que es de 140 mil 504 pesos, además de eso tiene derecho a gastos médicos mayores, a seguro de vida, tiene gastos funerarios, seguro social que es con el Issste, los vales de despensa que son 2 mil 780 pesos. Aunque esta información es pública, quise compartirla con ustedes porque creo que es nuestro deber como legisladores.